Hola amigos soy tu, en esta ocasión estamos en la review del mod oficial de teletransportes y si ya he terminado el mod y aunque puede que tenga algunos errores no se la verdad no he probado mucho pero cualquier cosa me pueden decir por twitter o por ese mismo video así que nada este si yo lo he cambiado bastante ya no si voy a la anterior versión incluso no es el mismo nombre se puede decir que es un nuevo mod este es decir 100% de minecraft p porque no se basa en ningún otro de pc por ejemplo así que bueno este los crafteos son super sencillos y vamos a sacar la mesa por aquí vamos a poner esto por aquí y aquí estarían serían c de redstone, dos de cuarzo y uno de diamante y eso te daría en total dos como pueden ver super bueno y super útil aquí está este que más bueno no se puede decir más nada aquí está el item en creativo solamente le voy a hacer un pequeño test para que vean como sería más o menos he cambiado muchas he cambiado varias cosas a las anteriores anteriores previews que hice de mod y pues bueno vamos a colocar uno por aquí ok vamos a ponerlo aquí vamos a llamarle casa si ponerme la interfaz es algo sencilla así que vamos a ponerle casa ahí está y vamos a poner uno ok esperamos a que salga vamos a poner uno por aquí elegir lejos 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 otra cosa es el teletransporte mientras más lejos esté uno del otro más tiempo durará en llegar eso es algo que quise agregar problemas de chunks en microsoft p que son un poco complicados y hacen que crece en microsoft así que esta fue la única manera que pude hacerlo para que pudieran ver así que bueno vamos a poner uno vamos a ponerle lejos para que vean que quiz sería más o menos aquí ok y pues bueno para poder abrir la interfaz sería atacándolo y ahí estaría la interfaz ahora bien si queremos regresar a casa solamente tendríamos que hacer clic y esperaríamos como pueden ver está cargando o lado y mientras más lejos de este más tiempo durará así que vamos a esperar un poquitico y mientras le comento que estará en la descripción cualquier rollo o fallo que tengan pueden decirme lo que pues para futuras actualizaciones pues lo iré corrigiendo ahí ahí está súper épico si lo sé y ahora bien entonces se preguntarán cómo eliminó un teletransporte pues sería haciendo clic y abriendo esto un ejemplo de la casa solamente tendríamos que hacer esto dejamos presionado y pues como ponerme dice ya no está ahora si queremos por ejemplo hacer otro transporte por ejemplo no sé qué sé yo blablabla listo abrimos y pues como ponerme a este nuevo y está lejos si quiero eliminar por ejemplo lejos pues lo eliminaré y ese ítem si estás en su vida pues se va agregando aquí a tu inventario este si es algo súper sencillo y funciona bastante bien espero que le guste este mod porque la verdad yo creo que es útil si eres de esa persona que le gusta explorar mucho por ejemplo minas y todo eso así que nada se vuelve a darle like suscribanse y comenten pues a la próxima adiós adiós